Todo comenzó como un sueño en el año 2004 Pero hoy se llegó el momento en el que se ha cumplido ese sueño Estás a punto de ser parte de esta realidad Y de sentir emociones fantásticas No te vuelvas de tu lugar porque no te puedes perder Estos acordes musicales llenos de alegría y experiencia Con su participación en 2015 en Banda Max Llegan para contagiarte con su talento Juventud y humildad Están aquí imponiendo y dominando territorio Desde el estado de la eterna primavera Con todo su estilo único Que te hace bailar de emoción Nadie se quedará sin moverse Incompatible como el fuego y agua Porque soy viento y tú eres la calma Incompatible como cierva y lón O de ser presa yo soy cazador Imponente banda retoños Imponente banda retoños Banda retoños Banda retoños Banda retoños Ya están aquí Tres Dos Uno Comenzamos Banda retoños Banda retoños Banda retoños Banda retoños